Un saludo a las noticias de Javier Mesa Reiz. Soy Amparo Fabra, indumentarista, y quiero felicitar las Navidades tanto a Raquel como a Clara y sobre todo este año 2017 que es tan especial para ellas. De hecho ya han empezado a ejercer, ya que nos ha llegado el premio del patrimonio inmaterial de la humanidad a las fallas y eso a ellas les va a dar una ilusión poder ser precisamente este año ellas las que van a ejercer sobre este título. Unas felices Navidades, un próspero año nuevo 2017.